¿Qué es lo que queríamos hablar de la película? Yo creo que todo lo que queríamos hablar está aquí. Nosotros no habíamos visto esta película, yo creo que ninguno de los tres. Bueno, igual tú sí, pero Fernando y el otro día la vimos por primera vez. Y todo lo que vamos a contar lo ha dicho Eduardo aquí. Pero no solamente lo que vamos a contar hoy, sino seguramente yo creo que ha dimensionado muy bien todo el programa que habéis hecho. Él habla de fútbol y cultura y yo creo que lo casa espectacularmente bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, vamos a intentar tirar de esa madeja que aquí hay, que es muy rica, de tres hilos distintos. Diferentes, pero yo creo que complementarios. El primero Luis, que el otro día cuando nos presentamos, yo no lo conocía, lo conocía a Vista, pero me dijo, yo era un magnífico portero hasta que de pronto me crecieron las porterías. Yo creo que nos han crecido a todos, porque yo ahora mismo no sería nada, no pasamos el corte. Ahora nos miden la muñeca y como no midas un 85 de ahí para arriba no tienes nada que hacer. Yo le preguntaba a Luis a ver cuánto medía Eduardo y dice, un 80, un 80, bueno, igual él sí. Sí, pero todos los demás, de todos los que yo conozco de las dos últimas décadas, o tres o cuatro o cinco últimas décadas del fútbol español, los últimos ya no. Quizás el único Luis, Arconada, porque tenía unos muelles y tiene unos muelles en las piernas diferentes a los demás. Pero todos los demás, bueno, esto, todos, todos, Hablanego, el otro, no pasaríamos ninguno. Y él seguramente sí. Por eso que a él le crecieron las porterías, pero a todos los demás también. Entonces, lo que yo le iba a pedir, lo que hemos hablado, es que él hable de tres cosas. De la ITA, como él dice. De la ITA, ITA, ITA como padre suyo. De la ITA futbolista, que yo creo que tiene muchísimas cosas. Y de la ITA artista, pero en la intimidad de las cosas. Todo lo que nos ha contado Miquel antes en la visita, que ha sido magnífico. Cómo encajar esas piezas. Y él lo hace, ya lo verán, con muchísimo humor y más cercanía, e improvisando. Porque él no trae papeles, ¿vale? Fernando, por otro lado, que yo, bueno, creo que lo han visto todos ustedes, lo han conocido con la presentación. Pero yo voy a dar otro toque más. Nos dijo el otro día que cuando su cuadrilla iba al fútbol, él primero se quedaba en casa leyendo a Hegel, luego al fútbol y luego volvía otra vez a casa a leer a Hegel. Y decía, y su cuadrilla me querían matar, sin vergüenza, traidor. Bueno, es decir, él representa de alguna forma un futbolero total, ¿no? Un churdín total, además, y además profesor de filosofía. Y nos va a explicar, bueno, va a intentar tirar del hilo qué es, las claves que explica la vinculación o relación entre Eduardo Chillida artista y Eduardo Chillida portero. Esas dos cosas que yo creo que tiene, como él dice, para dos horas. Pero no tenemos dos horas, ¿vale? Porque lo domina todo y muy bien. Y en la parte mía voy a intentar hablar de Chillida referente. Un referente personal para mí importantísimo y un referente social y cultural para la sociedad en la que está, ¿no? Decía Iñaki que yo digo, bueno, yo soy portero, pero no del sentido futbolero, ¿eh? Yo creo que él lo explica perfectamente aquí. Él, en toda su vida, y siendo artista, y siendo un artista reconocido, y como padre de familia en la sociedad, él sigue siendo portero de fútbol porque ocupa un papel especial. Yo, cuando digo que soy portero, es porque yo, después, analizando mi vida en algún momento clave de estos que uno echa para atrás y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y qué he sido? ¿y qué soy? Pues he reconocido que ocupo siempre en la sociedad, en mi casa, en mi trabajo, en mis empresas, en mi familia y con mis amigos, ese puesto de portero que tiene unas características especiales, que Eduardo las ha explicado, pero hay más que intentaremos explicarlas también. Y esa idea de que los porteros son referentes sociales dentro del mundo del fútbol, y otra segunda idea de que el fútbol le damos muchísimo y nos debe muchísimas cosas, que hay que empezar a exigirles que nos pague, es un poco por la línea de lo que yo voy a tratar de pincelar. ¿Empezamos con Luis? Muy bien. Venga, cuéntanos. Gracias, en serio. Las claves de tu padre. Yo creo que han estado aquí, pero tú las vas a contar mucho mejor, ¿no? Bueno, las claves, yo un poco os voy a hablar sobre las claves, pero sobre todo en mi padre, relacionadas, de alguna manera, lo que ha sido su trabajo con lo que fue AITA como portero de la Real y como ese interés en general por el deporte, por la Real, y una de las claves que me diste el otro día cuando nos conocimos y preparamos un poco lo que íbamos a hablar, yo creo que está en ese puesto el portero en la responsabilidad, en el compromiso con lo que haces. Un portero al final es el último, es el que un fallo de un portero le puede hacer hundirse, le puede hacer dejar el fútbol. No es tan entendible como otro fallo de un jugador, que más de una jugada la ha fallado, pero no ha pasado nada. En este caso el fallo de un portero es dramático. Entonces yo creo que hay una serie de cuestiones que estos días he estado intentando pensar sobre esa relación de la forma de ser como persona de AITA a lo que tiene que ver con ese puesto que desempeñó en la Real Deportero. Y creo que hay varias cuestiones que son auténticamente claves. Por un lado creo eso que ha hablado de esa responsabilidad, de ese compromiso con lo que hace. AITA fue una persona muy comprometida con todo lo que hacía. Nada lo hacía porque sí o por hacer. Cuando hacía algo lo hacía con todo, con todo su cuerpo, su alma, su intención. Nada era casual, sino que todo era persiguiendo algo. Y creo que ahí había una cuestión que dentro de lo que es para él ese puesto del portero. Un poco estamos nosotros aquí como porteros. Si todos nos atacan, estamos aquí a ver lo que para. O sea, ese momento, esa responsabilidad con lo que has hecho, creo que después en su vida, en su trabajo como artista, la ha llevado a muchas claves. Ha habido algunas que le ha hablado aquí sobre el espacio y otras cosas, pero yo creo que en ese compromiso con la obra sí que hay unas cuestiones que considero que han podido ser muy importantes. Una, aunque os parezca curioso, yo lo creo que realmente el compromiso que ha tenido mi padre con la obra pública, la obra que está, que todo el mundo pueda disfrutarla, como puede ser aquí el peine o en Berlín, las obras de Berlín, o en Múnich o en otras ciudades del mundo. Esa exposición a que los demás opinen sobre lo que has hecho. O sea, en su caso, mi padre cuando empezó a trabajar como escultor, muy pronto sintió, pues bueno, su galería le quería hacer a reproducir las obras, él nunca lo permitió porque no pensaba que la escultura podía ser un arte en el cual las reproducciones fuesen válidas. Él no las consideraba, él siempre las consideraba, que no era más que una copia de lo que ya habías hecho. No vivía en ese momento, ese presente del trabajo, que es el presente de cuando te chutan un balcón. Eso no lo puedes repetir, es irrepetible, no puedes volver a ello. Y entonces él decidió que nunca iba a hacer una reproducción de una obra porque él no pretendía llegar a la gente a través de la reproducción de las obras, sino que lo que pretendía es que una obra perteneciese a muchas personas. Y al final eso eran los años 50, pero eso nos trasladaba. Siguiendo lo que nos comentaba Miquel antes, que él trabajaba para él, pero en realidad trabajaba para todos. Y eso también tiene que ver un poco con el espacio que ocupa un portero, un equipo de fútbol. Es el individual, el diferente, pero es el responsable de todo lo que sucede allá. Ese juego yo creo que es muy interesante. Hay una foto que yo tengo en casa de cuando Iribar y Esnaula se daban la mano en aquella final de los penaltis de Sevilla, de la Copa. Bueno, eran dos equipos diferentes, sin embargo había una conexión que tenía que ver. Somos distintos, pero somos la misma cosa y somos responsables de todo lo que está pasando aquí. Claro, por eso te digo, y esa responsabilidad yo creo que por un lado es hecho de la obra pública de exponerla, que la gente la viese, la disfrutase. Algunos podían opinar de una manera, otros de otra, pero sí el que la obra estuviese expuesta, tuviese esa sensación de responsabilidad con su obra. Otra de las cuestiones que he estado pensando estos días mucho, que creo que tiene relación con ese puesto del portero, por cuestiones además que me hablaste tú también, de cómo el portero tiene que ordenar un poco al equipo, de cómo tiene que defenderle, cómo tal, cómo tiene que estar. Yo creo que ahí existe una cuestión que a mí siempre me ha sorprendido. Yo en el trabajo con mi padre le he acompañado mil veces a las fábricas a trabajar con las obras. Yo lo llevaba en el coche, estaba con él, veía, analizaba lo que estaba sucediendo ahí y creo que tenía una capacidad maravillosa de crear equipos de gente alrededor suyo. Tanto el ingeniero de la fábrica como el obrero que manejaba la grúa o el que manejaba la prensa, todos ellos estaban trabajando en algo que era el arte que no era lo que estaban ellos normalmente acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a trabajar en lo que sabían hacer. Y qué es lo que hacía y tal, les intentaba hacer comprender que lo que iban a trabajar con él no era lo que sabían, sino era otra cosa diferente. Era dejarse de alguna manera llevar por ese momento, ese presente que es irrepetible. Una de las cuestiones de mi padre, y la sabe muy bien Fernando, es el tiempo. El tiempo de las cosas, saber algo antes. Mi padre siempre decía, si sabes lo que vas a hacer, seguro que ya lo has hecho antes. No hay otra forma de saberlo. Y para él el mundo del arte no podía ser esa repetición. Tenía que ser el momento, como el momento cuando te chutan un humano. El momento no lo puedes repetir, no puedes decir, no, la próxima vez ya sé cómo me lo van a chutar. Venga, date vuelta que ahora me ha salido bien. Como viola o esto, no, ahí no existe. Entonces sí creo que ha habido muchas cuestiones y en todo su planteamiento de la obra como algo nuevo, algo diferente, cada vez que se hace, sí creo que ha habido esa relación indudable. Y esto también tiene que ver con el riesgo. Yo creo que en la portería el portero es el que más sentido en la responsabilidad y el sentido del fracaso y el éxito. Y además que es individual pero colectivo. Y que también tiene que ver con lo que tú decías antes. El tiempo. Venga, Fernando, cuéntanos. No, por donde quieras. También el otro día tiramos de un hilo que a mí me gustó mucho decir. Bueno, en la obra que tiene Chillida, bueno, físicamente, que es la parte más superficial, luego ya entras más en profundidad. ¿Te parece que hay algunos de lo que hemos visto y lo que hemos visto en otros lugares que tienen que ver con la portería o no? ¿O tiene que ver ahí? Sí. Sí, bueno, estoy encantado. No sé, como aficionado o como crítico y pensador del arte. Las dos cosas. Pero primero quería decir, por lo que has dicho, que me ha sorprendido que hicieras ese comentario del otro día de Ebar. Bueno, pero es una manera de distender, ¿eh? Pero veo que ahora, pensándolo bien, y creo que es en parte el propósito de este tipo de festivales, es que el fútbol ha proyectado imaginarios realmente valiosos y positivos, pero también algunas percepciones un poco críticas y negativas y banales. Entonces, el hecho de que mis amigos que decían, pues aquí el estudioso de la cuadrilla, el que lee, la filosofía, el que piensa y escribe, no sé lo que es el que va al fútbol. Y decían, sí, pero yo antes he estado leyendo a Hegel, lecciones de estética, y luego a lo mejor seguía otra vez leyendo, es decir, yo vi al lado del campo, vi en la calle Mezqueta, al lado del campo, a tres minutos, y entonces podía aprovechar el tiempo antes y después, y era un parón, era un tiempo para mí de pensar otra lógica del juego, otra lógica de la creación de situaciones nuevas, y entonces no lo veía como una contraposición, como se ve a veces en el acervo común, sino lo veía como un complemento a obtener experiencias nuevas, experiencias gratas, a pensar, porque yo cuando voy a ver un partido de fútbol a la real, yo estoy también pensando en la lógica de los juegos, o sea, cómo se crean situaciones nuevas, me gustan los jugadores inteligentes, capaces de crear una situación nueva inesperada. Entonces yo no tanto ahí lo veo como un forofo, me da igual quién juegue, porque quiero que gane la real, pero veo también como el juego crea posiciones y situaciones que hace que la imaginación descubra su potencial creador, esto es lo más importante. Y luego, él tiene condiciones técnicas, y tiene clase, y tiene una buena pierna, pues ese potencial creador es capaz de introducir determinaciones nuevas en el juego, de desbordar lo que ya está para producir algo nuevo. Bueno, pues yo pensaba, esto lo decía la cuenta esa, de que podíais estar leyendo, iba al fútbol y no volvía. Pero es verdad que hay un prejuicio de que, bueno, ¿cómo asociar cultura y fútbol cuando en realidad es un poco, en fin, desaltados, poco pensadores? Y el fútbol afortunadamente es un universo donde vamos a todo tipo de personas, disfrutamos todo tipo de personas, pero lo vemos con una percepción, con una mirada diferente. Y me parecía bien que este festival podía desmontar algunos tópicos, algunos mitos negativos que hablan del fútbol. Por eso disfruté el otro día también en el coloquio con Prado y con Vilas, porque es verdad que uno puede ser escritor, puede ser un pensador, puede ser alguien, en fin, que tiene unas actividades más, digamos, de carácter intelectual, y puede disfrutar de otras habilidades que también tienen una dimensión crítica e imaginativa. Entonces, mis amigos pues se rían un poco de mí. Parecido, pero distinto. Yo empecé a jugar al fútbol cuando llegué al Sánchez en el año 71, me parece que fue. Y yo venía de la universidad y en la universidad, en los círculos que yo me movía, ser futbolista pues casi como que no estaba bien visto. Y yo tuve que inventarme casi un personaje que era el futbolista que no quería ser futbolista, para tener espacio y juego en los medios en que yo me movía, pues políticos o lo que sea. Y luego cuando llegué aquí hubo tres claves fundamentales. Una fue Chillida, Chillida me organizó a mí un relato personal que me equilibraba cosas. Es decir, esto y esto es posible, se entiende y además tiene una dimensión. Y luego fueron tres libros que os comentaba todavía. Uno es de Vicente Verdú hace muchos años, el psicoanálisis del fútbol, que explicaba muy bien qué pasa con cada uno de los actores, especialmente con los porteros. Un poco la línea de lo que decía Luis también antes. Bueno, lo femenino, la madre, el que protege, el que defiende todo, lo último, la línea, la casa, el hogar, todo eso. Luego cuando conocí los textos de Montalbán, que me parecieron ya otra dimensión, es decir, hay más religiones, no solamente, no hay más religiones y el fútbol es una y además la podemos comprar y vivir los que no queremos en la otra, por ejemplo. Y el tercero fue cuando leí un artículo de Eduardo Galeano sobre Emocionante del Por Favor, una revista de estas prehistóricas, cuando decía, ¿por qué yo soy del Nacional de Montevideo? Y era tan emocionante que dije, hombre, lo intelectual, lo racional, el analítico, el mundo, la política y las emociones tienen cabida y encajan las dos bien. Y un poco en ese sentido también. Sí, sí, pues nada, por eso. Venía la cosa porque, además, me conocían yo desde los 10 a los 16 años jugué ajedrez, ponemos de ajedrez, y luego dos años jugué a Hernani a rugby, en juveniles. Entonces no les pegaba que a mí me gustara el fútbol, porque tenían un prejuicio, como está muy instalado en modo general. Entonces, celebro este tipo de iniciativas porque permiten desmontar mitos de un lado y de otro y acercar que las pasiones humanas pueden disfrutar de muchos modos de estas cosas, como del pensamiento, de la lectura, lo que fuere. Bien, claro, a mí cuando me invitaron, me llamaban Don Iraola, estoy para hacerle conocerlo en la facultad, justamente. Me dio alegría porque soy futbolero, me gusta analizar el fútbol y los partidos, y con Miquel Echari suelo discutir de tácticas y estas cosas porque me gusta analizarlo en esa perspectiva, porque yo pensaba qué hay en común, y en parte lo ha desvelado Eduardo, me ha encantado, qué hay en común entre la práctica del fútbol y la práctica teórica o crítica. Y en común está, y él lo ha dicho, es el hacer creativo, el poder de la imaginación creadora, que inventa y crea con la razón, con la intuición, con la propia imaginación, de manera que no hay determinaciones previas que encamina, igual que él cuando empieza una obra, y lo habéis explicado muy bien, y Miquel también, esa obra parte de unas condiciones previas, pero luego en el proceso va moviéndose, va transformándose, y está la memoria, la intuición, ese presente creativo y activo, pero que está como una especie de imagen dialéctica temporal, reúne tiempos, ascentrales, se inspira en Grecia, pero también con lecturas contemporáneas, las vanguardias modernas, es decir, que hay una capacidad de síntesis, de condensar en una forma nueva, tiempos distintos, estratos temporales, estratos espaciales, y que luego se ubica en un espacio que produce de nuevo experiencias, determinaciones afectivas, vitales, nuevas. Por eso crea espacio. Lo ha dicho muy bien esto, de que no es un museo, no es una obra en un sitio, sino crea lugares, y los lugares, por definición, son espacios para ser habitados. Por eso le interesaba Heidegger, porque esa idea del arte como hacedor de espacios vitales, y por lo tanto es también con su dimensión trascendente, metafísica, poética, como queramos llamarlo. De manera que, él lo ha dicho muy bien cuando él dice que, el portero tiene una visión muy privilegiada, porque es capaz de avizorar en su imaginación, de crear, imaginariamente, de modo muy platónico, es de un área que tiene dos dimensiones, producir un prisma rectangular en tres dimensiones. Y hay como tres prismas encadenados que están moviendo y cambiando de forma. Es el primero delimitado por el espacio del perímetro de la portería, y se crea un prisma que él tiene que controlar. El segundo, el del área pequeña, y él tiene que ser soberano y dueño de ese espacio tridimensional. Y el tercero es el área más grande. Pero esos espacios no están fijos y determinados. El propio tiempo, la dimensión temporal, modifica el espacio, la forma del espacio. Porque no hay dos situaciones iguales, dos oportunidades, dos jugadas, los azares de un rebote, los azares de una jugada no prevista, una ingeniosa técnica. De manera que hay tres prismas, que él solo lo está viendo, porque tiene la posición privilegiada, y está modulando espacio-tiempo, creando situaciones de conocer el riesgo y proteger lo más sagrado, que es que no entre el gol. Todas las telos del fútbol es producir un gol. Pues él es el guardián de ese espacio. No es por casualidad que portero, guardameta, arquero en Latinoamérica, pero hay una palabra preciosa que casi ya no se usa, que se indica el gol portero, que es cancerbero. Y tenemos que recordar que cancerbero era el perro guardián en la entrada del reino del Hades, en la mitología griega. El perro que guardaba impedía que los muertos salieran de ese espacio, el inframundo griego, una especie de infierno, y que los vivos entraran en él. Era cancerbero. Y la mitología griega lo representaba, bueno, ha sido con 50, pero la mayoría de los textos mitológicos lo asociaban como una especie de perro con tres cabezas, de manera que pueden tres dimensiones a la vez simultanear, y con una especie de cola de serpiente. Pero lo interesante es que este animal mitológico ha dado pie a nombrar la figura del portero, porque tiene esa capacidad de, me imagino a Eduardo Chillida, divisando esos espacios en movimiento, y a la vez, como el cancerbero, mirando a todos los lados, se produce un aspecto que le reúne esa cultura ancestral mítica griega como un elemento actual del fútbol. Y en segundo lugar, otro elemento que a mí me ha gustado mucho, la idea de descentrar la simetría de la portería queda descentrada por saber cuáles son sus potencias, sus posibilidades, y podría tirar mejor a un lado o a otro. O sea, hay una argucia, un intento de engañar, un intento de explorar sus virtudes mejores, y al haber tiempo de engañar al otro. Esa idea de no simetría es otra aportación fundamental en el trabajo de Eduardo Chillida. Eduardo Chillida, antes lo hemos comentado, lo ha dicho muy bien Miquel, él rompe con la norma y la herencia del ángulo recto, con la ortogonalidad. Su obra está llena de formas ortogonales, pero el ángulo recto lo desvía. Es decir, transgrede esa norma heredada, y esa es el arte, las vanguardas del arte nuevo, es producir formas nuevas. En esa transgresión del ángulo recto y producir formas nuevas, ya en un dibujo, en dos dibujos del año 50, no, 93, hay dos dibujos donde aparecen esos dibujos grafiados sobre papel con tinta china como una especie de magma de áreas que ni ideas aparecieron en un ángulo recto, que es fundamental en el campo de juego, pero en su dibujo coge esa herencia y la transforma, es decir, la rompe, deconstruye y crea una forma nueva. Y lo interesante es que al romper hay como una especie de magma de formas geométricas no ortogonales, está transgrediendo eso, pero está presentando esa idea de que el espacio no es fijo, el espacio tiene una dimensión temporal y por lo tanto también nuestra mirada construye esa idea de espacio, esa idea de tiempo. Creador y destructor de formas, esta es la habilidad del tiempo, el tiempo no es un creador de formas, es también un destructor de formas y eso de Arrochilla en su obra está muy bien, está muy reflejado, pero en un portero también tiene que crear esas situaciones de crear nuevas de ventaja y a la vez destruir las heredadas. Entonces, me gustaba esa analogía. Yo te contaba el otro día una historia también muy parecida a esta pero con valores morales. Había un portero argentino, se llama Carrizo, de los años 50, me parece 55, 56 y él era argentino en el sentido más estricto y más profundo del tema y entonces él decía que él leía lo que pasaba en la portería y él sabía exactamente dónde iba a ir a parar la pelota. Llegaba y la paraba y entonces el periodista que le hace la entrevista dice pero usted era portero y dice che, yo inventé el puesto. Pero ese sentido de lo imprevisible desde Chillida, desde el punto de vista estético de jugar los espacios, este era el punto de vista social. Él entendía que estaba pasando cosas en el área muchas y muy variadas y que además el principio de la indeterminación sería ese. Yo miro y además lo que miro lo cambio y como lo cambio me cambia y como lo cambio me cambia otra vez pero sin embargo yo de esa ecuación en décimas de segundo decido dónde va a ir la pelota. Bueno, luego haría cantadas infinitas porque saben lo que es esto ¿no? ¿saben? Plim, 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 plim voy por allá y viene por aquí pero ese sí es un poco esa dimensión pero desde otra perspectiva ¿no? Sí, pues bueno pues completaba el comentario anterior que estaba en la puntilla claro, ya Chida lo he visto en congresos de filosofía, de ontología recuerdo uno en el Palacio de Miramar creo que eran finales de los 90 si no recuerdo mal estoy en toma la memoria y vino René Tón René Tón el gran matemático filósofo francés uno de los inspiradores de la ciencia del caos y la teoría de las catástrofes y él hablaba en formas de analogías en formas de topologías porque en la obra de Chida hay mucha topología como en estos dos dibujos que he hecho en las áreas y entonces René Tón con modelos matemáticos y con modelos muy complejos tentaba relacionar esta situación creación de espacio-tiempo y intentó aplicar el análisis de las obras de arte y me hacía mucha gracia porque estaba chillida allá en aquel congreso lo recuerdo perfectamente entonces esto es lo interesante el fútbol desmonta el orden contrario se introduce un caos para producir un nuevo orden de ventaja viceversa el arte hace lo mismo el arte introduce desórdenes caos en el orden recibido instituido para producir nuevos órdenes que son provisionales y producir la particularidad nuevas tensiones caóticas nuevos litigios es decir un gran artista litigia con el mundo con la experiencia recibida con las formas con el material están litigando y en ese litigio produce algo una forma que nosotros recreamos en forma de experiencia bella nos gusta o no nos gusta o experiencia sublime nos produce tanto placer como temor el fútbol también el otro día en los últimos minutos de la Real había una situación donde la belleza del juego y a veces la impotencia del juego y la amenaza del empate producía tanto agrado como temor entonces había una especie sublime negativa ahí en juego pero quiere decir que produce belleza y lo definimos como experiencia estética donde la imaginación los sentidos las emociones entran en juego en una lógica indescriptible y cada uno moviliza esa lógica como quiera pero es un paisaje de transformación continua es una metamorfosis permanente con el espacio del tiempo por eso imaginaba Chillida los tres prismas invisibles muy platónicos moviéndose transformándose en formas nuevas y alertando avizorando el peligro la posibilidad de peligro o la rapidez para captar una parada entonces me parece que eran las principales formas de relacionar la lógica del juego creativo en el fútbol y la lógica del juego constructivo de un escultor un artista o de un arquitecto también puede ver esto era un poco la primera parte lo que quería un poco apuntar sí claro es que con lo que estabas hablando yo cuando le cuando lo he ido a Etantes hablando de ese punto que has dicho en la portería el pequeño desplazamiento cuando marcaba la línea del centro claro como bien lo has ido relacionando luego con lo que ha sido su trabajo en general o sea para mi padre no existía el ángulo perfecto el ángulo que nos han enseñado siempre el ángulo recto empezó estudiando arquitectura y geometría y vio que que ese basarse en el ángulo perfecto en el recto era algo que no le no le parecía le parecía que era muy difícil de expresar o sea para él la geometría era algo que se basaba en un concepto que Euclides dio que el punto era un lugar sin dimensión y para mi padre como escultor puede existir un lugar sin dimensión todo lugar tiene una dimensión es imposible que pienses en un lugar que no tenga dimensión el término lugar implica dimensión por lo tanto la geometría se le desmoronaba y por eso mismo tuvo después todos esos intentos de luchar contra esa geometría por eso se hizo tan amigo de René Tom al final de su vida y de Gómez Pín porque veían que realmente ahí había algo un trasfondo en esas formas no existen dos ángulos iguales en la naturaleza nos parecen que todos son iguales y cada vez la matemática ha avanzado de tal manera que cualquier ángulo que llegues a descubrir con todos sus infinitesimales va a ser diferente que otro pero claro eso mi padre lo descubrió por la percepción y esa percepción le venía ya desde el fútbol esa le venía antes de ser artista en la época de futbolista ya jugaba con eso que luego apareció en su obra por eso quiero decir que hay aspectos en los cuales dices esto que en ese momento parecía dudo que has hablado del engaño a Ita no le gustaba engañar lo que le gustaba nunca fue de engañar a nadie suscitar ventaja para él suscitar ventaja sí no lo que le gustaba es pensar que se tiraba mejor para este lado porque se apoyaba mejor en esta pierna entonces decía bueno yo no le voy a engañar al delantero pero yo me voy a poner aquí porque de este lado saltó mejor hacia la izquierda porque la otra pierna la tenía peor pues bueno pues de cierta manera no era engañar pero si era tratar de hacer que el otro buscase algo que le pareciese que no existía porque él por eso marcaba el centro de la portería que muchas veces los porteros lo hacían antes ahora ya no lo ves pero antiguamente que nos convierte a todos es esto tocar el de arriba el de la derecha y tal y marcar y atención lo más importante lo que nos convierte en porteros de verdad cada día ahí estamos ¿no? ¿y las manos? sí yo creo que de lo que has explicado tú que tiene un sentido yo creo que o a mí conceptual como encaje pero luego aparece dentro de la obra chillida un elemento sensual narrativo bueno emocionante ¿no? por lo menos para mí ¿no? yo creo que ese póster de de Iribar ¿te acuerdas? el de espeja y luego el de que hizo con todos los dedos me parece una maravilla ¿y eso qué sentido tiene? ¿qué encaje lo meteríamos aquí? bueno la verdad el portero su herramienta principal son las manos sin duda y el escultor su herramienta principal son las manos en diálogo con la imaginación el conocimiento la pericia es decir de hecho él dibujaba manos y dibujaba con la izquierda muchas veces para producir un esfuerzo de interpretación de litigio más duro más de dificultad porque eso le permitía pensar es decir había un trabajo reflexivo en el propio proceso creativo y ese trabajo reflexivo supone un esfuerzo es un litigio yo creo que la idea de litigio está permanente como en sus trabajos con diferentes materiales o en los trabajos con los dibujos o por último lo comenté el otro día a mí me parece que la gran aportación de Eduardo Chillida a la escultura contemporánea moderna es la idea de gravitación y esa idea de gravitación tiene mucho con esa lectura del espacio y un portero sueña yo imagino siendo portero en levitar en gravitar en detener un momento el vuelo y poder suspender y poder hacerlo durar entonces esa práctica de hacer durar que es a partir de los 80 con la gran aportación de las gravitaciones esos papeles suspendidos ese espacio entre aires esa idea de que pierde consistencia no parte de abajo la escultura en la tierra sino que parte de arriba pues yo creo que como si partiera del larguero como si hubiera un larguero imaginario y va colgando cosas yo creo que esa idea de gravitación también de algún modo quizás de modo inconsciente le venía de su experiencia de portero sus estiradas esa famosa estirada es el diferente el portero es el diferente es el único que puede coger el balón con las manos pero no existía al principio del fútbol el fútbol cuando se ha visto históricamente es jugar de ciudad en ciudad dos mil contra dos mil de pueblo en pueblo por el campo para los ingleses y después cuando se empieza a jugar ya arreglado tampoco el portero existe existe después y todas las dificultades que decía Fernando se producen cada vez más el puesto que más complejidad tiene al que más dificultades se le plantea cada día es al del portero antes se podía bloquear ahora no ahora hay que jugar con los pies si no tal luego cual bueno si sales tocas es decir la dificultad añadida a ese puesto cada vez es mayor y por eso seguramente también tiene ese sentido de tratar de buscar unas soluciones nuevas a esas situaciones también es que claro con lo que hablabas de la mano para mi padre la mano la mano era la manera de explicar todo cuando te hablabas siempre estaba hablándote con las manos cualquier obra suya la podrías explicar a través de una mano todas tienen algo de mano tienen algo del movimiento de la explicación la mano agarra la mano se abre se cierra tiene claro en el tema del fútbol indudablemente la mano como portero era imprescindible a nosotros desde pequeño mi padre toda la vida nos estaba tirando pelotas además te las tiraba por sorpresa estaba viendo la tele y tenía una bola de estas así blandita y estabas viendo y decía Luis y puah lanzaba y tenías que cogerla o sea tenías que estar siempre atento para bloquearla y si no bloqueabas pues mal asunto se te había caído no habías estado atento o sea yo creo que para él esa parte de la mano que expresa todo la mano hace las cosas y la mano muchas veces es peligrosa en el arte cuando es demasiado habilidosa por eso empezó a dibujar con la izquierda para frenar esa facilidad que quizás tenía entonces yo creo que hay sí que hay una relación clara con esa parte del fútbol pero claro era una relación que cuando él jugaba al fútbol yo creo que todavía no las tenía ni él mismo en su cabeza era algo que después con el tiempo y sobre todo cuando vas viendo que ibas relacionando su obra con diferentes aspectos te vas dando cuenta de que yo por ejemplo asociaba y decía si yo tuviese que decidir a Chillida desde mi ignorancia absoluta que el otro día yo le dije esto es de Heidegger y me dijo Fernando olvídate esto no es así para mí era mano, ojo, cerebro mano, ojo la mirada la mano es muy importante y luego el cerebro la manera de pensar y de articular todo eso y es como una definición como un relato como relataría yo hoy a Chillida ese sería uno y el otro lo que os decía antes yo creo que le he contado un relato precioso yo decía yo me siento portero pero en la vida un puesto determinado que tiene unas connotaciones positivas y negativas él también lo ha explicado perfectamente o él era un portero bueno se supone dice bueno eso se supone porque todavía no sabemos a dónde llegaría me lesioné me herí me herí de qué manera y eso me generó tal frustración que no volví al campo de fútbol todo eso y tuve que rehacer mi vida a partir de lo que hay ahí y eso es un relato que tiene que ver bueno de cómo construir las cosas él sigue siendo portero cuando es cuando es padre de estos bueno se los mueve bueno ocho nieto de los estos vale pero también cuando está explicando sus obras y construyendo sus obras es un rato magnífico bueno termina termina que te tenías más cosas para contar Fernando lo voy a contar yo en fin esto es un juego cruzado como el fútbol crea situaciones cambiantes y como las nubes decía Borges somos nubes somos olvido todo cambia de forma y es metamorfosis pero me interesa la idea que habéis apuntado algo la singularidad del rol del portero que le da una dimensión épica y trágica a la vez sin duda capaz de producir las experiencias más intensas la parada inesperada el salvar un equipo de un partido pero también de hacer la gran fin eso la gran eso y entonces se convierte en oro y negativo es decir tiene una dimensión épica y trágica a la vez que en otros puestos del campo bueno se nota menos por lo tanto la responsabilidad del portero es especial la moral del portero es especial porque divisa eso y a la vez no puede fallar porque es el guardián es el cancerbero el guardián de ese tumbrado y por eso nos atrae tanto ya decía yo no podía pensar otra cosa yo cuando nací a mi padre le dijeron el médico le dijo hoy Paco has tenido un portero para todo lo bueno y lo malo un coñazo mundial o sea exagerado bueno pues yo también esa pasión se tiene es así por lo tanto a veces cuando destella mucho la figura un portero se convierte en algo muy mítico yo me recordaba de pequeño la idea de Yassin el portero de la nube soviética la araña negra no por casualidad la araña las redes el que teje el que custodia su red es otra forma de llamar claro o Iribar o el propio Arconada tiene una dimensión mítica para nosotros porque eran primero porque además tienen una cadera más larga generalmente pero segundo porque adquieren esa especie de autoritas de autoridad frente al resto del equipo primero los defensas el que pone firma los defensas y ordena pero sobre el resto del equipo también de verdad que el portero tiene un carisma sui generis singular especial y si es encima es brillante y esa condición mítica es mayor entonces me parecía que dado que el fútbol y el arte las acciones artísticas tienen la capacidad de crear identidad colectiva o dicho de otra manera para hacer la analogía con el arte produce comunidad que iría acá desde la no identidad una obra de arte produce nosotros juicios de gusto compartidos produce una comodidad de gusto de pertenencia de admiración por algo igual que crea un equipo crea una identidad colectiva de un lugar de un equipo de un lugar de una provincia de una región o de un país es decir esa producir de que gentes muy distintas podemos compartir un sentimiento un juicio una identidad propia cuando somos que aún un cosmos radicalmente singular pero ahí hay actividades en la vida que publicen esos imaginarios compartidos y a veces los porteros son los que mejor proyectan esa idea de imaginario compartido yo defiendo esa posición totalmente yo creo no pero es un poco la línea de lo que iba antes y yo creo que además la singularidad del portero yo trabajo mucho con un amigo mío que tengo ahí que es de UNICEF y estamos trabajando sobre un planteamiento de los porteros y asociamos primero trabajamos sobre la dimensión que os decía antes al fútbol le damos lo que no está escrito o sea cada fin de semana como mínimo el 4% de la población juega al fútbol y a los que ven y participan de una manera es incontable eso es una energía inmedible que se la regalamos y el fútbol todos sabemos los que estamos aquí que nos devuelve muchísimas cosas fundamentalmente un trocito de infancia cada fin de semana seguro placer el que los pequeños ganen a los grandes de vez en cuando un poco de justicia social una serie de cuestiones pero el diferencial reconoceréis conmigo que es infinito y que yo creo que el ejercicio que estamos haciendo esta semana tiene que ver con eso oye y que el fútbol nos devuelva socialmente y que nos devuelva cosas y que nos devuelva cosas desde la cultura desde la cohesión y en ese espacio los porteros son determinantes nosotros asociamos porteros fíjense que lo voy a decir además mis colegas profesores de sociología y de psicología social dicen nuevos liderazgos tienen todo para establecer algunas conexiones entre los nuevos liderazgos que una sociedad como esta tan compleja necesita bueno Luis o Eduardo es clarísimo ya lo han visto a todos los niveles ético ético artístico de creación de espacios de creación de lugares donde estar pero yo creo que en la comunidad en la que estamos en Guipuzcoa está claro que tenemos hemos tenido tres de los mejores porteros del mundo por no decir tres eran guipuzcoanos y luego hemos llenado todas las porterías de primera y segunda división durante unos décadas todo el mundo quería tener un portero guipuzcoano y sé lo que digo yo era bastante malillo pero sin embargo me llamaron de muchísimos sitios es decir es una marca importante y una marca que transmitía a los demás valores positivos de la sociedad oye somos que porque nos querían comprometidos nos echábamos como se dice ahora el equipo a la espalda los que hiciese falta responsabilizarnos es decir ese sentido de positividad de creación de colectividad de creación de grupo era algo que la marca de porteros guipuzcoanos tenía y sin embargo yo creo que en estos momentos tan inciertos y complejos que necesitamos nuevos anclajes y referentes es algo de lo que deberíamos tirar yo creo que sí y eso es un poco el planteamiento que nosotros estamos trabajando es decir oye y dirán bueno eso sí los porteros es verdad que son emblemáticos pero en realidad si siguen con Lely lo que yo les he contado antes o yo soy un portero siempre pero de alguna forma todos también podemos serlo y colocarse debajo de los tres palos es una estrategia y un ejercicio muy interesante bueno yo creo que por ahí van los tiros bueno perdón bueno pero también por ejemplo yo una de las cosas cuando hemos estado viendo ahora las entrevistas hay tan de las cosas a las que le doy mucha importancia de lo que ha estado hablando por un lado es el tema de la humildad que se le ve hablando él cuando habla de portero habla de que fue portero poco tiempo que no sabe dónde hubiese llegado no tenía unas cualidades que se las habían dado y que las tenía y que las explotaba pero no era esa sensación de que él era ahí alguien era uno más pero tenía una serie de cualidades que le hacían estar ahí y luego otra de las cosas que me ha encantado y que a mí cuando se la oí ya el otro día en esta entrevista ya la había oído antes y se la había oído a él contar muchas veces era lo de jugar en casa si cualquiera de vosotros pensáis cuál era el campo de fútbol de mi padre lo tenemos aquí delimitado en este jardín esta era su casa y él aquí estaba jugando en casa él estaba desde que compró estos terrenos envió el caserío en ruinas empezó a trabajar con ello él veía que este era su lugar en el mundo era el hecho como en el fútbol el jugar en casa él pensaba muchas veces decías que cualquiera que pueda ver mi obra aquí la va a ver en su sitio la va a ver realmente en el entorno donde esta obra ha nacido donde ha nacido mi pensamiento mi persona mi padre era un hombre muy de su sitio él era de aquí y este era su lugar y él siempre estuvo pensando en lugares o sea el lugar era un concepto tan importante en su trabajo la relación de una obra con todo lo que le rodeaba todo su entorno tenía que estar quizás también si pensamos en el fútbol es que es algo y él decía muchas veces que para él aquí estaba jugando en casa aquí la gente las obras pueden ir a exponerse a Estados Unidos a Japón o Alemania pero hoy no van a estar como aquí nunca va a ser lo mismo decía Miguel para ser del mundo hay que ser de un lugar y esto está clarísimo y eso se nota perfectamente en lo que tú estás planteando Shakespeare decía lo mismo obras universales las que pasan en un sitio concreto y ahí está todo y un poco en ese sentido luego lo del árbol también me ha gustado pero es una referencia dice Robles Vascos había pocos bueno Abraham y Puzco a pocos yo como soy navarro ya sabes dónde estoy bueno no broma ¿qué? ¿qué? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué queráis? ¿o qué queréis? ¿que hagamos preguntas? no sé ¿cómo queréis? ¿o seguimos divagando un poco? sí si queréis preguntar un poco aquí estamos para responder a lo que sea ¿eh? no sí pues nada entonces te preguntamos a ti no a mí no te preguntamos a ti bueno ¿qué se sentía cuando estabas ahí? yo la verdad es que ¿qué sentías en ese momento? un portero antítico es decir yo no jugué en el primer equipo de la Real yo estuve en plantilla en el primer equipo de la Real yo estuve un año de suplenta de Artola y recorrí todos los campos de España con él cuando Pello hizo bueno entonces era un portero que venía de ser hiper suplente de Esnaola toda la vida que incluso cuando había jugado en el Sanse no había jugado bien bueno y tenía muchísimas dudas joder era un tío tan espectacular tan buena persona tan majo y tan bueno hizo una campaña maravillosa yo creo que fue la primera vez que la Real empataba en Madrid yo estuve en el banquillo aquella vez porque normalmente en aquel tiempo pues era 5-0 4-0 no era nuestra liga era otra liga ¿no? Barcelona Aleti Real y tal joder y además luego era con esa humildad tan especial ¿no? ese sentido de femenino masculino que tienen los porteros que decía Verdú y que además yo creo que tiene mucho que ver o tiene algo que ver con la cultura de aquí con la identidad de lo que somos ¿no? un campañón y luego estuve otros dos años más año y medio no me acuerdo con Luis Arconada y con Urruti que fue cuando el año que Urruti hoy que Luis le quitó el puesto le ganó a Urruti Urruti pasó al español y luego el malogado de Urruti y fueron unos años especiales bueno yo soy como dicen tú de dónde eres yo tengo la doble nacionalidad la casa de mis tías de la calle Stafeta estas casas enormes de veintitantos cuartos donde me han mimado y donde me entrenaba igual que con la pelota que decía Luis yo con una pelotita en un patio pequeñito las tiraba las paraba las retransmitía y las contaba y luego del área de la portería de Atocha del mercado de frutas ese olor a hierba y ese olor a más cosas es un poco el que marca que eso yo creo que es lo único bueno lo único y alguna visión de las cosas también que compartió con Eduardo entonces ahora cuando me hablabas de la portería del mercado de frutas claro ahí hay otra otra cuestión muy curiosa mi padre cuando deja el fútbol cuando ya se va a Madrid a estudiar arquitectura luego se va a París y en París estaba intentando hacer un mural que ibas colocado sobre la puerta del mercado de frutas que había como un triángulo y ahí arriba había cogido las medidas se las llevó a París y estuvo el último año de París el año 51 antes de volverse aquí en París trabajando en un mural para el campo de Atocha y estuvo trabajando en ese mural prácticamente todo el año y cuando ya lo estaba casi acabando se volvió lo metió en un camión y en el camino se le rompió y en lugar de restaurarlo lo cogió con una porra lo machacó entero porque vio que ya eso que estaba haciendo ya no era lo que tenía que hacer que tenía que cambiar su obra y finalmente esa obra fue el último intento de una obra todavía más basada en la figura humana fue la última que hizo en París y que lo trabajó muchísimo por el cariño que le tenía a Tocha y a esa entrada del mercado de frutas y cuando se le rompió en la vuelta lo destruyó porque creyó que ese camino ya estaba acabado y a partir de entonces ya pues se quedó solo tenemos fotos de esa obra porque nunca nunca la conservó Sí, yo una cosa te quería preguntar porque en la medida que por ejemplo ha inspirado ha motivado ilustraciones de la primera comedia pues desde Gustavo Doré William Blay y otros artistas han hecho sobre el cancerbero sobre el cerbero el perro guardián del jadez esa figura alguna vez Chillida pensó en inspirarse en ese mito para producir alguna obra como le había sido portero por si acaso le había pensado alguna vez Yo desde luego que yo sepa a mí no no le llevó porque hasta Turbarán Turbarán tiene una obra que habla del cancerbero pero no a mí desde luego no no pensó no me fue nada y luego tiene un relieve unos bocetos del año 50 que no sé si al final se llegó a hacer ese relieve o no que son unas formas geométricas en un magma caótico ese era el que estaba tratando sobre la real que tiene como un balón unas figuras las cabezas que se mueven figuras geométricas pero esas son esas son las fotos y dibujos cuando estaba haciendo el mural que estuvo casi un año con él y no lo consiguió acabar ahí y luego ya decidió que ese camino ya no era el suyo y ahí se quedó y en plan fácil lo del elogio del horizonte yo siempre estas cosas que hablamos es muy mecánico pero guau tiene una belleza y tiene un sentido de portería en la medida que el horizonte es el de aquí y el allá el traspasar lo que nunca se traspasa esas cosas sí también es una forma es decir toda forma es una representación que de algún modo está en el lugar de algo proyecta algo pero siempre es una representación finita de lo que no es finito entra al juego luego una experiencia sublime o no sublime decían ya los románticos alemanes ya planteaban que se planteaban dar una respuesta finita a ese anhelo de infinito por eso tiene una emisión tan trágica el arte romántico alemán pero claro no es una artista como Chillida que está tan interesado en lo trascendente en lo mítico en lo místico en lo poético es verdad que ese elogio del horizonte es elogio de lo que parece que está fijo y sin embargo no deja de transformarse como la nube decía Lyotard que los pensamientos son nubes cambian de forma continuamente pues yo creo que un gran artista está produciendo nubes de pensamiento continuamente y no deja de cambiar no deja de pensar porque un artista es un semiólogo muy fino está interpretando cada cosa que lee y le está dando una analogía una forma de algo lo que puede pasar desapercibido para nosotros es que un artista está leyendo la posibilidad la matriz el germen de una forma nueva y una experiencia nueva que luego nos la da a nosotros como posibilidad de diálogo o de descubrimiento estético con ellos pero es verdad que un artista está continuamente y ese juego que está tan estoy viendo en estas fotos en Chillida que se reconoce lo decía antes también en la presentación Miquel esa especie de de código de código formal reconocible como una especie de alfabeto de formas escultóricas o lineales o visuales es porque hay una tentativa y yo creo que se le interesa mucho a Bach es porque la idea de variación es fundamental la variación es partir de algo para producir variaciones infinitas y el propio Bach se planteaba en su composición producir de una experiencia finita con una constricción normativa muy grande producir experiencias que trascendían ese límite experiencias sublimes experiencias religiosas por tanto las variaciones de Goldberg o las variaciones de Chillida no es más que en forma visual el propósito de reunir de una forma finita una variación que abre nuestra experiencia a algo no finito trascendente religioso mítico poético místico lo que queramos y esa analogía yo creo que está muy presente continuamente por eso le interesa tanto o la poesía de Valente o el trabajo de Bach o la música de Bach etc. como decía el Miquel buscar más allá de la belleza que también tiene que ver con eso también es una cosa así produce formas bellas y formas sublimes en parte depende pero donde tenemos hay una tensión que no se resuelve nunca y esa tensión incluso en Chillida los grandes artistas produce paradójicamente formas insatisfechas porque si no dejarían de escribir o dejarían de hacer música o de hacer dibujos o obras de arte porque hay un deseo que no se cumple plenamente esto es un anhelo melancólico no hay una forma plena que dé cuenta de todo lo que uno quiere transmitir tiene necesidad volver a hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa y es una tarea científica y en realidad no termina nunca mientras haya deseo voluntad cuando nos preguntaba Eusebio sobre el elogio del horizonte con la imagen esa de la portería de la puerta claro el está avizorando ese horizonte el juego es un elogio sobre el que se ve sobre el que tiene la puerta pero luego tienes la puerta de la música claro que está en Santiago de Compostela la puerta de la libertad que está en Badur en Luxemburgo el arco de la libertad que está aquí arriba que es también el arco o sea dentro de esa sensación de ese espacio que rodea pero en un caso es la música en otro es el horizonte en otro es la libertad o sea esa sensación de de enmarcar el marco de la portería pues puede estar claro al final como decía mi padre él hacía las esculturas y los demás las interpretamos es que sí bueno él no las explicaba nunca mi padre le decía que te explicase una escultura y no te la explicaba nunca y los demás buscamos nuestras explicaciones claro es que las puertas tienen un valor simbólico importantísimo yo colecciono porterías de las calles si ustedes me las mandan no tengo ningún problema yo les diré donde tengo una colección preciosa de porterías que a la vez hay menos porque los equipos de fútbol tienen tal sistematización a la hora de jugar que los dos ejercéis en el suelo y venga y tú y yo oye Paquito has comprado el pan joder que viene tu padre vengo agua en la leche y todo se acababa o esto me envió un amigo chileno de la FIFA que había hecho un libro precioso de porterías por todo Chile no se puede imaginar al final del mar en un sitio las africanas todavía ese sentido de la realidad la no realidad yo siempre tengo ese miedo de decir bueno no voy a meter la mano dentro porque no sé lo que puede pasar igual me hace y desaparezco y ese juego un poco de lo finito infinito que también tiene que ver con eso ya si no estamos ya proponer algo alguna pregunta o proponer alguna otra cosa otro comentario lo que puede por terminar una cosa miren podríamos hacer entre todos seguro entre todos una colección de porteros fantástico seguro ¿no? ¿cuántos porteros tenemos aquí? Joaquín el primero venga ahí vamos venga ahí vamos Miquel venga ahí pero podríamos plantear históricamente han dicho ya sí perfecto yo recuerdo a Banks con la parada aquella que le hizo a Pelé ¿se acuerdan? en el mundial bueno aquello fue yo creo que me enganché allí yo le he visto hacer cosas a Luis Alconada que no le he visto a nadie o sea pudo chillida suspenderse en el aire en el aire en el aire en el aire y no bajar bueno todos pero yo tengo otra colección de porteros que le va a sorprender y que tiene que ver con lo que hemos venido contando aquí miren el Che Guevara Gabriel García Márquez Pavarotti ya diré el del tambor de hojalata es Gunter Grass Capuchiski Capuchiski decía que además para ser buen periodista hay que ser buena persona y yo sostengo que para ser buen portero además no para ser uno muy bueno hay que ser buena persona bueno y así una colección hasta bueno hasta Julio Iglesias ¿saben? pero una colección infinita de gente que de alguna manera tiene una vinculación es decir tiene una mirada sobre las cosas diferente no artística al nivel de Eduardo pero sí de otra manera una sensibilidad distinta ¿eh? y yo les insisto bueno es un activo que tiene esta sociedad los porteros se nos van a hacer viejos se nos van a morir ojalá no Andoni y yo intentamos en la capitalidad del 2002 hacerles un homenaje porque nos parecía que era hacernos un homenaje a nosotros mismos y que creo que eso debe ser y segundo con toda la documentación que os ha mandado Iñaki y Andoni hay que hacer un choco de tu padre aquí como portero de fútbol con toda la lectura que acaba de hacer Fernando que es maravillosa ¿eh? ¿vale? bueno tareas veis como venimos aquí a dar caña ¿eh? bueno muchísimas gracias y es que ¿vale? gracias gracias aplausos un saludo